Bueno, hablemos ahora de las escuelas del inicio del año escolar y es que se está realizando un análisis y monitoreo por parte de las autoridades de un centenar de centros educativos que quedaron inhabilitados a causa de la tormenta ETA-EIOTA. Esta situación se genera luego de los estudios que han realizado a centros educativos y se ha cuantificado los daños que causaron las tormentas en la infraestructura. Las autoridades continúan con las acciones correspondientes para determinar el número de inmuebles que se estarían declarando inhabitables para actuar ante la situación. Desde que empezaron las tormentas hemos estado yendo a esos lugares, visitándolos y haciendo los levantamientos para poder ya levantar los eventos. ¿Podrán estar listas este año? Las que son de remozamiento me atrevo a decir que sí. Habrán unas escuelas que se tienen que mover del lugar porque ya van a ser, o tengo entendido, que declararán inhabitables por parte de Conred. A esas otras escuelas tenemos que encontrarles un espacio, un terreno adecuado y hacer una nueva estructura. ¿Cuánto va a costar este traslado de escuelas y también el remozamiento de las que fueron afectadas? El dato todavía no lo tenemos porque estamos terminando las planificaciones. Hasta que terminemos las planificaciones vamos a tener el centro de costos y saber cuánto va a ser el dato en que sale. ¿Cuántas son las inhabitables? Por el momento las afectadas son 448. ¿Pero cuántas? Inhabitables me atrevo a decir que habrán alrededor de 100. No nos dicen que hay un todo tres� dagegen. Aunque se hatifique uno de lasboraciones.